TONIC BEATS Un circuito cerrado, otro loco ha salido por juicio Un solo destino, un solo vicio Cartas sin destinatario, notorio el acto Aleatorios, coros de ángeles, recuerdos vencidos Activismo, domo el mando, no encuentro noticias Sin Dios, sin el diablo, en sus zapatos puede estar colorido Balbuceante vampiro, en busca de sangre todo está permitido Son las ganas, nadie quiere a nadie Gente mata, gente sin idea Del ser humano es más de una práctica que nada transita En las vías buenas, en muchas malas Doblan las campanas, nadie quiere a nadie Gente mata, gente sin idea Del ser humano es más de una práctica que nada transita En las vías buenas, en muchas malas Inicio cuentos en la pista con tónicos Es dinamita, el calibre de mi esfero Verifica balística, sin esfuerzo Apestoso, tenso olor del verso Que escucha de rodillas con jaladas Que le han hecho a la vida Todo termina, un supuesto giro Por la ventana miro Personas desvían su camino Algo les limó La confusa salida que a otros afiló Culpando a Dios Las balas se desvían por los guiños Admino desestimo Sus buenas intenciones Fuera sus acciones Las que alguien midió Sintiendo miedo El corazón saltó por la boca Me toca la razón Como muchos No sé llegar a ganador Doblan las campanas Nadie quiere a nadie Gente mata, gente sin idea Del ser humano es más de una práctica que nada transita En las vías buenas, en muchas malas Doblan las campanas Nadie quiere a nadie Gente mata, gente sin idea Del ser humano es más de una práctica que nada transita En las vías buenas, en muchas malas No tengo que retratar Solo recordar que soy lo mismo Por eso he aprendido a odiar Amar en el ambiente Envolverse Ser una memoria que en laguna se suele bañar Profundidades de llegué, topar, estuve y regresé Ahora me pregunto qué quería ver Qué quería obtener Doblan las campanas Nadie quiere a nadie Gente mata, gente sin idea Del ser humano es más de una práctica que nada transita En las vías buenas, en muchas malas Doblan las campanas Nadie quiere a nadie Gente mata, gente sin idea Del ser humano es más de una práctica que nada transita En las vías buenas, en muchas malas En las vías buenas, en muchas malas